¡Suscríbete al canal! 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 tanto de lo que acontece también en el mundo vamos aquí cascada de renuncias de empleados de Twitter tras ultimátum de Musk pues sí, es que ya nos habíamos acostumbrados a trabajar en casita allí estar acostados casi trabajando dice Musk regresan a sus áreas de trabajo y muchos ya no quieren han de tener otros trabajos prohibida venta de alcohol alrededor de los estadios a dos días del inicio del mundial, varios mexicanos quieren regresarse porque extrañan las chelas Rusia dice que está fortificando la península anexionada de Crimea que tenga cuidado porque no es propiedad de Rusia India lanza su primer cohete espacial desarrollado por una empresa privada ahí viene la India fíjense la India tenía un menor nivel de vida económica que México hace 20-30 años hoy nos supera en todo a pesar de que tiene 1700 millones casi 1700 millones de habitantes para que vean como México no más vemos pasar a todas las ya en Sudamérica Costa Rica tiene un estándar de vida mejor que que México en términos generales otros países de Sudamérica en muchos aspectos nos están superando cuando menos en democracia y donde hay donde allá se meten a la cárcel a los presidentes corruptos bueno vamos para atrás la COP 27 se alarga al sábado bloqueada por la financiación del clima pero a la hora de llegar a los hechos no más no un principito negro representante de la diversidad en Brasil los estadios que albergarán los partidos del Mundial de Qatar viene una crónica en el en la en France Press Associates esta línea de periodismo y agencia periodística huipiles y tzotziles se dan cita en la semana de la moda ancestral mexicana México es grande hombre hijo de vida deberíamos de ser de los primeros cinco países del mundo en todo en todo lo positivo pero que tal en en delincuencia somos el número uno en corrupción el número uno en impunidad el número uno bueno aquí vean este desfile donde cientos de artesanos textiles de todas las culturas ancestrales de México exponen su diseño hasta el domingo durante una semana de la moda celebrada en la capital por iniciativa del gobierno que teje los hilos de la política a favor de las comunidades pobres bueno pues estas comunidades no son pobres quizás estén abandonadas pero pobres no son porque son gente de trabajo no son ricos pero son gente que vive de su trabajo y muy capaz en otra nota café especial una estrategia para reactivar el deprimido sector en Cuba pues si también Cuba hombre la riqueza un paraíso Cuba pero ahí tienen a los dictadores acá tenemos los corruptos allá los dictadores que también tienen son corruptos verdad obviamente una decena de muertos en enfrentamiento en cárcel de Ecuador dirigente ganadero y opositor de Petro en Colombia será parte de diálogos con el ejército de liberación nacional la guerrilla peruana bien vamos a irnos a un corte tenemos hoy la presencia aquí en el estudio de la diputada Benítez Cuárez diputada federal por el distrito 06 con cabecera en Hidalgo Michoacán al comprar en una panadería artesanal ayudamos a generar más de 25 mil empleos y a conservar años de tradición con exquisitas recetas de ingredientes naturales visita tu panadería preferida y disfruta de una cema un cuernito una chilindrina un polvorón o el que prefieras recuerda el pan se disfruta mejor en familia consume pan tradicional Michoacán sin carestía Canaimpa Gobierno de Michoacán Un año con las vías del tren libres más carga por tren menos trailers por carretera igual a mayor seguridad vial generamos mayor confianza y apertura para el comercio nacional e internacional la movilidad de diversos productos de las industrias acerera automotriz de hidrocarburos y tiendas fluye sin ningún inconveniente en beneficio de la economía del estado y sus habitantes Michoacán honestidad y trabajo bien pues ya está con nosotros la diputada federal Bernice Juárez Navarrete diputada por el 06 distrito con cabecera en Hidalgo Michoacán quien precisamente está todavía ahí dando las partes finas al informe del día de mañana que nos va ahorita a comentar a dónde va a ser y a qué horas diputada bienvenida buenas noches muy bien pues muchas gracias don Medardo por darnos esta oportunidad de seguir comunicando y agradecer a todos los seguidores de TV Monarca por este espacio por escucharnos y pues por estar enterados de lo que pasa en la vida parlamentaria de nuestro país muy agitadona así es que no se aburren no se duermen como en otros años los diputados ahora todos están al alba así es diputada que durante todo este año usted que ha recorrido por ahí todos los municipios hay que decirlo y lo dije la otra vez se lo comenté tuvimos diputados también nacidos aquí otros este de Sinapecuaro hemos tenido de todos lados pocos diputados hemos tenido federales de la cabecera pero ninguno por qué no venían los diputados por qué no se acercaban solamente los que eran nacidos aquí por ahí también a veces los veíamos bueno yo pondría primero en un poco de ser empática es la verdad es que la carga de trabajo en la cámara de diputados es bastante pesada pero por qué usted existe los municipios seguidos creo que también tiene que ver mucho el tema de la voluntad y un poco de sacrificio la verdad hay que sacrificar un poco o un mucho a la familia digo yo muchos saben soy soltera pero tengo mi papá y mi mamá que ya cuando me ven me dicen ay ya se me había olvidado cómo eran pero finalmente creo que es un tema de sacrificio y si sacrificar un poquito a la familia también un poquito de sueño porque hay mucho que estudiar simplemente en tus tres comisiones te absorben demasiado ¿cuál comisión son? yo tengo bienestar soy secretaria en la comisión de bienestar soy integrante de cultura y cinematografía y también de grupos vulnerables en esos tres en esas tres comisiones el tema del presupuesto ahorita por ejemplo 2022 que me tocó cuando cuando recién entré que tomé protesta y ahorita el que vamos cerrando 2023 pues se vincula mucho con estas tres comisiones prácticamente bienestar es todas las políticas públicas si hablas de grupos vulnerables también vienen políticas públicas si hablas de cultura también vienen políticas públicas financiar fideicomisos que hoy ya no hay para la cultura pero sin embargo hay que seguir proponiendo en este sentido como posición que somos pues necesitamos ser proactivos y proponer en base a lo que encontramos ¿no? entonces en este en este sentido pues en todo un año pues recorrer el distrito pues ha sido difícil combinar pues uno va aprovechando los traslados para leer pues las iniciativas lo que la misma gente te va diciendo pensar en hacia dónde enfocas una iniciativa un punto de acuerdo con quién ves por ejemplo yo hice puntos de acuerdo y exhortos al gobierno federal y bueno habrá que en ese sentido en un tema de salud bueno hay que sentarnos con la comisión de salud que tienen datos duros de lo que nos está atendiendo en el tema salud medicamentos en el tema del cáncer en el tema que nos duele mucho aquí en la región oriente las enfermedades de renales los inmunosopresores y el tema de las diálisis y hemodiálisis y hacer un un exhorto al gobierno en base a los datos que tiene la misma secretaría de salud que le hace llegar a la comisión y en base a eso vas nutriendo tu acuerdo te respalda la misma comisión y vas y alzas la voz en ese sentido y entonces pues así va en el tema de cultura lo mismo y implica pues estudiarle implica escuchar al ciudadano es muy importante yo y siempre mi mi frase o mi lo que a mí me define hasta cierto punto es la cercanía y en ese sentido pues he tratado de seguir manteniéndome cerca pero también para no perder la brújula cuando tú propones allá que sea realmente lo que la ciudadanía lo que la ciudadanía te está te está diciendo entonces en ese sentido pues es que siempre he caminado y estando cerca por ejemplo una de las propuestas que yo hice el aseguramiento al campo cuando el tema del presupuesto 2022 fue a raíz de que conozco a varios campesinos en Sinapecuaro y me hablan de su problema de estar perdiendo su patrimonio porque estaban perdiendo su patrimonio porque o había demasiado agua o había sequías y ahora con este tema de la guerra de Rusia y Ucrania que hemos visto difícil porque subieron los insumos de abono y demás pues también hubo que hacer un exhorto al gobierno federal realmente lo que va a venir duro es ahora porque finalmente como como empresas que hacían este tipo de abonos y fertilizantes pues siempre tienen un stock pero la guerra ya tiene que un año dos años entonces pues no han hecho y realmente lo que va a venir a perjudicar ahorita va a ser el tema de la baja de alimentos porque más del 70% de nuestra canasta básica viene del campo entonces es ahí donde apenas este 2023 va a venir esa situación de que va a lastimar mucho aparte de la economía y es ahí donde tenemos que ir buscando seguir poniendo mano dura ser ferros a la hora de defender el campo pues con el oficialismo que definitivamente nosotros decimos pues sí a lo mejor los votos no nos han alcanzado sin embargo no hemos dejado de luchar no hemos dejado de poner las necesidades en la mesa de la ciudadanía y eso vamos a seguir haciendo así es y informarle también a la ciudadanía lo que estamos haciendo y en lo que va porque la gente también te dice bueno existe una iniciativa para para el tema de del seguro de desempleo que nosotros hablábamos de 17 mil pesos este mensuales digo sí mensuales y en eso hablabas más o menos de un salario mínimo así es de un salario mínimo en apoyo sin embargo no no lo no lo aceptó así nuestra este la mayoría sin embargo seguimos porque esto de la pandemia hace cuánto que tuvimos el tema de la influenza y cada día como también se va innovando muchas tecnologías muchas cosas pues también van mutando muchos muchas enfermedades muchas cosas y pues tenemos que ir haciendo frente a todas las necesidades y en base a eso es que nosotros seguimos hablando del seguro de desempleo y siguiendo empujando esa parte el que pudiera haber ante un acontecimiento difícil como hoy vivimos en la pandemia el que se pudiera hacer acuerdos con quienes por ejemplo tienen un crédito hipotecario y que en un tema de pandemia pues si por lo menos no pueden pagar pues que no suban los intereses porque cuánto hubiese subido de intereses por ejemplo quien no pudo pagar su casa en dos años en Estados Unidos que son siempre hemos dicho que es un país capitalista están dando más apoyos de tipo socialista que en México se dice de izquierda entonces no sé le iba a preguntar lo de agricultura en cuanto ha bajado estos dos últimos años el apoyo al campo o ha subido ya no 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 ha subido no ha subido para nada incluso por ejemplo el programa de aseguramiento al campo desapareció desde que entró este gobierno o sea tiene cinco cuatro años cuatro años que no hay aseguramiento al campo el tema al campo no existe no hay no hay un tema de apoyo por mucho y bueno todo mundo sabemos el tema de Segalmes que trae ahí un tema fuerte y que es un tema del apoyo al campo entonces mientras y ha sido el tema del presidente de la república el decir este hay corrupción lo quitamos lo queda con la sub lo vamos quitando y entonces ahora seguramente con Segalmes no sé qué pretende hacer pero pues trae mucho tema mucho déficit muchos desfalcos y muchos problemas y con ello pues se ve reflejado en el tema del campo se ve la situación que hoy está pasando el difícil el campo sin embargo repito pues bueno nosotros seguimos tanto en el 2022 como en este que es el 2023 este peleando pero a mí sí me gustaría por ejemplo de alguna manera reafirmar con la sociedad pues ese compromiso que tengo como como legisladora al seguir pues en la lucha que este año que sigue pues con con nuevos bríos con muchas ganas de poner este a México al frente de nuestras de nuestras necesidades y algo que yo siempre he dicho es que nuestra sociedad debe entender o debemos entender que la política con la participación ciudadana no se puede dividir esto debe ser uno mismo porque si no lo manejamos de esa manera nos estará pasando nos está pasando lo que hoy lo que hoy tenemos se divide la la política de la participación ciudadana y por el centro se nos va el autoritarismo el centralismo que hoy tenemos con quien dirige este país porque la sociedad no estamos participando en los temas en los temas de toma de decisiones y que tal vez a nosotros también y asumo la responsabilidad que me toca pues no hemos sabido cómo cómo unir esa parte pero hoy sí creo que más allá de ideologías los ciudadanos debemos entender que tenemos que hacer un solo cuerpo porque hoy no se trata de ideología se trata de sobrevivir se trata de defender a México entonces yo yo dejo como reflexiones aparte a la población y que y que nos sientan aleados de verdad y que podamos ayudarnos mutuamente en esta en esta necesidad que hoy tenemos yo creo que por ejemplo muestra de todo esto que estamos viviendo en México este centralismo y autoritarismo en la división del pueblo de la política y la participación ciudadana la misma religión lo está viendo y la misma religión en el caso particular de la religión católica se está uniendo con otras religiones para buscar un consejo de paz de buscar la armonía de buscar el bien común de entender que las diferencias pueden ser nuestras coincidencias y que el pensar diferente no significa que seas mi enemigo o mi enemiga hoy tenemos que caminar de esa manera y entender que nos hacemos falta como ciudadanos porque si no hoy lo que vivimos en América Latina yo creo que lo que pasó el 13 de noviembre con la marcha con la marcha del 13 de noviembre defendiendo las instituciones yo digo lo primero que tenemos que defender es nuestra institución la primera es la familia defendiendo saber defendiendo la familia nos vamos a ir con todas las demás y en este caso particular ver a tantas familias defendiendo a una institución que a raíz de que se cayó un día el sistema se aprendió que debe haber un árbitro yo lo digo yo lo digo por ejemplo quien juega basquetbol quien juega fútbol pagan hasta el arbitraje para que haya ese equilibrio esa justicia en ese en ese tema o sea en algo si quieren verlo así está tan simple porque no tener un árbitro en este sentido y que además no sólo eso el mismo INE tiene tantas tantas y tantas cosas para ser aliados de la sociedad tanto en que capacitarnos hoy tenemos las consultas de los niños donde ellos mismos desde desde la niñez están viendo cómo buscar la participación ciudadana de dónde motivarlos que sean de auto autoestima fuerte cognitivamente este echados para adelante no sé en fin son instituciones que nos ayudan a todo ello y que son aliados de la sociedad y ver todo ese mar de gente yo creo que da esperanza de que estamos entendiendo esa parte y que creo que como políticos o quienes estamos militando en un partido político o quienes estamos en un cargo público debemos entender y buscar ese engranaje de unir la política con la participación ciudadana porque la política es tan bonita es el andamiaje perfecto para hacer el bien común así es aquí siempre lo hemos insistido aquí en nuestros noticiarios de años la que debemos dejar a un lado la indiferencia este México lo tenemos que cambiar como tú lo dices desde la familia los gobiernos no tienen la culpa la hemos tenido nosotros que hemos sido apáticos y que dejamos que otros hagan las cosas esto no es nuevo desde después de la revolución empezó el dominio de una oligarquía que sigue allí y no sé de qué manera podamos sacarla hoy los jóvenes están preparándose más a contracorriente a pesar de que no tenemos educación de calidad porque no les interesa a los gobernantes de todos los partidos y necesitamos pues resolver esto con participación ciudadana como tú lo dices sí tiene que ser así hoy lo debemos lo debemos entender así y que nuestra ideología como lo he dicho es México así es es este sobrevivir y que veamos en el espejo de América Latina Cuba Venezuela Nicaragua Nicaragua que el que menos tiene tiene 20 40 años y el que más tiene son 70 años y ya no lo soportan entonces en eso nos queremos ver yo creo que la marcha del 13 de noviembre nos dijo mucho 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 y yo creo que tenemos que tomar en cuenta lo que la ciudadanía nos está exigiendo nos está exigiendo hablen dialoguen pónganse de acuerdo necesitamos recuperar nuestra economía nuestra seguridad nuestra cultura nuestro turismo lo que nos da identidad hoy lo estamos perdiendo por muchas cosas así es el día de mañana que se tocarán estos temas por supuesto claro y en relación así en forma muy breve porque hay que irla a escuchar es algo muy importante hombre el gobierno y los diputados ancestralmente no informan a la sociedad nunca han informado entonces que bueno que se informe que están haciendo y en qué sentido están trabajando cada uno de los diputados ojalá se hiciera eso a nivel nacional que pues ya somos mayores de edad ¿no? así es bueno yo empezando porque los días que tenemos para informar he estado visitando los municipios ya caminamos Hidalgo Áporo Contepec Marabatío y nos faltan todavía seis más sin embargo pues sigo caminando informándole a la ciudadanía creo que es una es una obligación mía al ejercer un derecho del ciudadano a votar hayan o no votado por mí pues tienen una representante y mi obligación independientemente de todo ello es informarle también es es una obligación pero también creo que es poner un granito de arena a irle cambiando esa parte a la política y que la ciudadanía empiece también a a darnos esa esa confianza y este y que y que tenemos que ir obligándonos a informar y a caminar de la mano con ellos creo que yo he tomado ese reto de de estar cerca de la ciudadanía en ese sentido por por defender la credibilidad del buen político y en mi caso particular mi propia credibilidad y compromiso y compromiso conmigo con mi sociedad con con mis padres y los que tienen y los que tienen la edad o más que la de mi padre que hicieron que pudiéramos tener hoy escenarios distintos que hoy nos toca defender a nosotros es en lealtad es en compromiso con con los que han caminado más adelante con nosotros y que yo crecí en esa en esa etapa de compromiso y lucha este que me inculcaron mis padres y que yo quiero transmitir más allá a los jóvenes por eso mi necesidad y mi compromiso de estar cerca con la gente informarles les les ahí mismo reparto un periódico les comparto si quieren leer un poco más hay para que lean un poco más un teléfono para que estén cerca de mí yo contesto este teléfono por cierto que número es el teléfono es el 447 447 118 118 5345 5345 ahí ponen el nombre de la diputada y su teléfono distrito 06 ¿cuántos municipios son? son 10 son 10 es Epitacio Huerta Contepec Tlalpujagua Marabatío Cengio Áporo Irimbo Hidalgo Queréndaro y Sinapecuar ¿cómo está esto de las adecuaciones de los distritos? le quitan unos a Michoacán perdemos un distrito son 12 distritos ahorita como estamos conformados ya serían 11 e Hidalgo pasaría tendría que ser Hidalgo me parece Hidalgo Irimbo Sitzio Queréndaro Indaparapeo Sinapecuaro Guandacareo Juitseo Santanamaya no recuerdo pero más o menos ese vamos rumbo a rodear Moreno norte centro así es al centro así es como viene ahora el nuevo distrito para el 2024 para el 2024 y el distrito 6 ahora se complementará con Sitacuar es decir que las las diputaciones locales será seguramente este Marabatío y Sitacuar más o menos en ese desaparece el distrito local de Ciudad Hidalgo no también nos cargamos nosotros me parece que nos vamos Hidalgo Irimbo si mal no recuerdo Sinapecuaro Queréndaro y nos vamos con Indaparapeo así más o menos estuvo por acá Indaparapeo igual así es entonces en esa distribución pues bueno así posiblemente se estará jugando el 2024 este y bueno pero en nuestra responsabilidad seguimos en el distrito 6 a concluir con cabecera en Ciudad Hidalgo y bueno ahí les informamos de las iniciativas que una servidora ha propuesto ha propuesto los posicionamientos también desde el presupuesto 2022 la miscelánea en este año no hubo miscelánea este y un poco del 2023 que bueno muchos ya saben también lo que pasó ahora en el tema del presupuesto y lo que podrá venir le quitaron recursos a los tribunales electorales con la finalidad de que supuestamente se les va a las policías locales lo cierto es que lo seguirá ejerciendo ese recurso pues el presidente porque lo lo va a hacer las fuerzas armadas y guardia nacional finalmente siguen las policías locales y las presidentes municipales totalmente abandonados le dan un recurso al INE con una reforma que viene totalmente desaparecer al INE y que dices bueno si la propuesta del presidente de la república es desaparecer al INE entonces porque en su presupuesto viene darle recurso que vas a hacer con ese con ese recurso nosotros estamos convencidos de que no va a pasar esa esa reforma esa reforma constitucional así es no va a pasar sin embargo pues si ves las trampas que pone el presidente de la república cuando te dice que va a quitar el INE para darle un recurso a las políticas públicas en beneficio de la población pero no se lo destina digo si tan seguro está perdón pero si tan seguro está que lo va a quitar porque no lo destina ¿no? y este y es el engaño a la población perdón pero es un engaño a la población y a nosotros mismos en el tema de cuando estamos legislando pues ¿no? que es lo que nosotros decimos el oficial los diputados federales se han convertido en la oficialía de partes sin ningún análisis porque no se percatan de este tipo de cosas ¿no? y las dejan pasar así es muchos de ellos nada más están allí ni la ortografía creo que le levantan bueno ¿a qué horas va a ser este informe y dónde? es mañana a las 10 de la mañana en Villa Hidalgo que está ahí a un lado de de la Casa de la Cultura no, no, no esa acá en Avenida Morelos 404 sí, junto a la agencia de Corona ajá sí Corona pues si no recuerdo pero es 402 algunos lo conocen como Villa Hidalgo y otros como Tacotitlán me parece sí, era antes ajá entonces es ahí en ese espacio cerca de la refresquería y de ¿qué es? Coca-Cola no sé o Pepsi y de la cervecería modelo ajá ahí está Villa Hidalgo Villa Hidalgo en Avenida Morelos 402 a las 10 de la mañana vamos a escuchar después no se queje ahí le podemos reclamar a la diputada o felicitarla de acuerdo a lo que ustedes oigan su percepción claro que sí bueno pues gracias Bere por ahí estaremos sí gracias regresamos en un momento hacer ejercicio comer saludable evitar alcohol y tabaco ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama a partir de los 20 años necesitas autoexplorar tus mamas observa cambios en la piel endurecimientos abultamientos o saludable líquido por el pezón si percibes algún cambio acude a tu unidad de salud más cercana y recibe atención oportuna Secretaría de Salud Gobierno de Michoacán honestidad y trabajo Más cercana más humana mejor preparada siempre lista para protegerte a ti y a los tuyos Guardia Civil Lealtad por Michoacán Gobierno de Michoacán honestidad y trabajo Bien pues está el presidente López Obrador en Michoacán desde esta mañana allá en el occidente del estado Pajacuarán y ahí declaró el día de hoy Michoacán el único estado que recibe apoyo especial para maestros se subirá ofrece López Obrador promete el presidente de México en Pajacuarán que no volverán a pasar no volverá a pasar que maestros se queden sin meses sin cobrar bueno pues ya este año prácticamente cumplió el gobernador Bedoya en pagar puntualmente bueno desde que entró como gobernador y hay que reconocerlo está cumpliendo bien Michoacán dice esta nota que viene de la voz de Michoacán de Jorge Manso Michoacán es el único estado que recibe un apoyo especial de la federación para el pago de los maestros confesó el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que se subirá la participación de la federación y ya no vuelva a pasar que se queden meses sin cobrar los maestros del estado advirtió que el presupuesto se está destinando a la mayoría de la gente resaltó que eso es lo que se está haciendo en el país hay 35 millones de familias y a 30 millones les llega aunque sea una porción del presupuesto de los programas esto quiere decir que es el 85% de los hogares aclaró que al otro 15% también se le ayuda pues no se están aumentando impuestos ni gasolina ni luz ayuda a que México tenga un prestigio de honestidad en el mundo celebró López Obrador quien estimó que este año enviará 60 mil millones de dólares los paisanos a través de las remesas mismos que llegan a 10 millones de familias por eso resistimos la pandemia y toda la crisis los paisanos cuando más necesitamos están con nosotros esto se completa con los programas el presidente López Obrador reconoció que concede conoce a los 103 municipios de Michoacán y todos los de México ya llevamos años en esta lucha después de tres intentos se logró el triunfo el pueblo nos dio su apoyo y respaldo advirtió que no se traicionará al pueblo no mentir no robar y no traicionar comentó que va hacia adelante y dijo que lo que se está haciendo es que se están llevando cambios importantes y confesó que a algunos les causa molestia admitió que no es monedita de oro pero cuando se quiere quedar bien con todos se termina quedando mal con todos comentó que lo que si se quiere es que haya igualdad que sea igualdad en la riqueza no no en la pobreza sería lo ideal recriminó que ya estaba muy diferenciada la vida pública en el país unos pocos una minoría gozaba de privilegios y la mayoría estaba en el abandono reprochó que no se conforman con quedarse con los bienes de la nación entregando ferrocarriles minas tierras y parte del petróleo así como de la energía eléctrica en eso señor presidente yo creo que la mayoría de mexicanos lo apoyamos siempre hemos dicho nuestra línea editorial de este medio de comunicación es la soberanía alimentaria energética y la infraestructura como el caso de los ferrocarriles que realmente traidores a México hay que decirlo así que decían que era por el bien de México pues se llevaron como propiedad privada muchos presidentes de la república las descentralizaciones que se hicieron de Pemex la venta de alguna participación dice que a países extranjeros cuando allá en esos países extranjeros los que estaban poniendo la lana eran expresidentes de la república mexicana o ex gobernantes de aquí de de México en eso tenemos que apoyar a López Obrador seguiremos marchando de su lado dice el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya por cierto recriminó López Obrador que ya estaba muy diferenciada a la vida la vida pública así es dice reprochó que no se conforman con quedarse con los bienes de la nación entregando ferrocarriles minas tierras y parte del petróleo así como de la energía eléctrica seguiremos marchando de su lado ofreció el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya al presidente Andrés Manuel López Obrador al poner en marcha la universidad para el bienestar Benito Juárez en Pajacuarán junto con la secretaria de educación Leticia Ramírez reconoció que en Michoacán se instalarán ocho universidades para el bienestar y se espera que haya nuevas instituciones recordó que junto con López Obrador ha caminado 20 o 25 años juntos dijo el gobernador la coordinadora de la universidad Raquel Sosa de las universidades en Michoacán reconoció que Pajacuarán es una región emblemática de vocación agroindustrial poderosa se siembra maíz en la región hay agave aguacate y es una productora de maíz de ganado y una importante producción lechera tienen muchas necesidades de una escuela como esta de medicina veterinaria y zootecnia pues en sus manos no solo está la alimentación sino también la salud destacó la funcionaria federal tras agradecer al ejido de Pajacuarán por la donación del terreno para esta universidad anunció que habrá mejoras en el laboratorio y posta cemento que con el gobernador Ramírez Bedoya para que hagan prácticas de ganaderas los estudiantes y seguirán con la ruta de la asociación ganadera y vamos a crecer en el número de aulas el próximo ciclo escolar bueno ese fue uno de los comentarios y discursos que hizo el presidente junto con la intervención del gobernador Ramírez Bedoya y la secretaria de educación aquí el día de mañana estará el presidente de la república en Aporo donde inaugurará la segunda aunque ya ha estado trabajando en los últimos meses se ha venido acondicionando más esta universidad Benito Juárez en Aporo que es una universidad muy bien ubicada geográficamente donde están llegando alumnos de todo el oriente del estado de Michoacán en aspectos de agroquímica o algo parecido no recuerdo ahorita bien la carrera pero es una carrera muy importante sobre todo de cara al futuro de la agricultura hay que alimentar a miles y miles de mexicanos que están por nacer hay que decirlo hay que prever el crecimiento de urbano y también en el campo y todos comen así es que necesitamos técnicos ingenieros que hagan producir el campo con calidad y sobre todo con cantidad vamos a un corte y regresamos que no 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 ¡Gracias! Visita casa por casa a personas vulnerables para brindarles consulta médica, medicamentos, estudios de laboratorio y apoyos funcionales, siempre con un trato amable y de calidad. Con honestidad y trabajo, cuidamos tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán. Bueno, el día de hoy otro comentario que hizo el presidente López Obrador en el sentido de educación, se dice que el presidente apoyaría volver al esquema de calificaciones en escuelas. El presidente López Obrador estaría de acuerdo con la propuesta de la SEP de volver al esquema de calificaciones aprobatorias y reprobatorias en escuelas de nivel básico. Si es una propuesta bien argumentada, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría de acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Educación de volver al esquema de calificaciones aprobatorias y reprobatorias en escuelas de nivel básico. En la rueda de prensa matutina reconoció que no contaba con información al respecto, pero dijo que la apoyaría si se explica en qué consiste esa nueva política. Bueno, aquí dice, pues Leti es maestra y además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos. Si esa política está, dijo, vamos a decir, avalada, apoyada por ese consejo y también por la Secretaría de Educación, pues yo la apoyo, dijo el titular. ¡Gracias! Policía Auxiliar de Michoacán Nuestro valor es tu confianza Michoacán, honestidad y trabajo Nos vamos con el clima a nivel nacional, el clima y vamos a ver cómo viene el frío, momentos de calor y luego frío. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles del pronóstico del tiempo para las siguientes horas y el fin de semana. Les comento que el sistema frontal número 9 se extiende con características estacionarias sobre la península de Yucatán y ese sistema interacciona con un canal de baja presión que se extiende a lo largo del occidente Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana. Y esos sistemas mantendrán condiciones para lluvias puntuales torrenciales en el estado de Tabasco, lluvias puntuales intensas en el estado de Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz, así como en Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y en el estado de Campeche. Asimismo, la masa de aire frío asociada a este sistema continuará generando eventos de norte de fuerte a muy fuerte con oleaje elevado sobre el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, un canal de baja presión extendido del interior de la República Mexicana y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionan esta tarde lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre los estados del centro, occidente y sur de la República Mexicana. Además, en las siguientes horas estamos pronosticando el ingreso de un nuevo frente frío, el cual será el número 10 al norte de la República Mexicana e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y ocasionarán fuertes rachas de viento en el norte del país y este sistema reforzará el potencial de lluvias en el noreste de México. Para el fin de semana estamos pronosticando que el frente frío número 10 se desplace rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana e interaccionará con un canal de baja presión en la península de Yucatán y originarán condiciones para lluvias de intensas a puntuales torrenciales sobre el sureste del país, incluida la península de Yucatán. Además, la masa de aire frío que impulsará a este sistema reforzará el evento de norte de fuerte a intenso en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora principalmente para el día domingo. Además, persistirá el ambiente de frío a muy frío con heladas al amanecer sobre los estados del norte y centro de la República Mexicana, siendo el ambiente gélido en las sierras de Chihuahua y Durango. Además, existirán condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en las sierras del estado de Chihuahua, Coahuila y en el norte de Nuevo León. Ya para finalizar, en el Valle de México estamos pronosticando lluvias con intervalos de chubazos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y no se descarta también la caída de granizo. La temperatura mínima para el día sábado será de 10 a 12 grados Celsius y para el día domingo de 10 a 13 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre los 22 a 24 grados Celsius para el día sábado y para el día domingo de 20 a 22 grados Celsius. Y bueno, este fue el pronóstico del tiempo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Ana Aguirre que tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues vamos a escuchar parte del mensaje que dio el gobernador Alfredo Ramírez de Bedoya de bienvenida al presidente López Obrador en la inauguración de esta Universidad del Bienestar en la Universidad Benito Juárez en Chilchota. Saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Raquel Sosa, directora general de las universidades Benito Juárez, a Leticia Ramírez, amiga secretaria de Educación Pública, a Juan Pablo de Botón, subsecretario de Hacienda, y por supuesto que también al doctor Mario García Valdés, que es el coordinador académico de esta universidad. Presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucho gusto y alegría de recibirlo aquí en Chilchota, en Michoacán. Podemos ver el ánimo de los jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres de la Benito Juárez. Esta visita representa la reiteración del compromiso que usted tiene con el desarrollo de Michoacán y con el bienestar de las michoacanas y de los michoacanos. Siempre nos alegra todo el apoyo que le brindan al pueblo de Michoacán en cuanto a seguridad. Amigas y amigos, siempre es un gusto tener aquí al presidente Andrés Manuel López Obrador. Les voy a comentar que actualmente tenemos varias universidades Benito Juárez y habrá más, pero eso se lo dejamos a la doctora Raquel Sosa. Aquí en Chilchota es todo un gusto que esté la carrera de medicina, porque nos hacen falta médicos, nos hacen falta enfermeras en todo el sistema de salud. Así que los jóvenes que aquí se preparan son muy necesarios para el pueblo de Michoacán y de México. También hay que decirlo, las cosas han cambiado a tal magnitud que ahora los apoyos llegan de manera directa. Y quiero aprovechar aquí para agradecerle al presidente el apoyo oportuno, inmediato, que se brindó a los damnificados del temblor del pasado 19 de septiembre de Aquila, Cualcomán, Chinicuila, Coahuayana. Presidente, de verdad que ese apoyo llegó de manera directa. Ya nada de Fonden, que de verdad no tenían llenadera. Ahora me tocó acompañar a la secretaria del Bienestar a la entrega de los apoyos directos a los damnificados. Se entregaron 145 millones de pesos directamente a más de 4 mil 200 familias en Michoacán que están afectadas por el terremoto. Ya no hay intermediarios. A los que requieren el apoyo llega, y llega de manera directa. Miren, antes el Fonden, porque luego la oposición se queja de que no existe el Fonden, pero era un barril sin fondo. Les voy a decir en un minuto qué hubiera hecho un gobierno neoliberal. Hubiera metido, hubiera gastado, no invertido, los mismos 145 millones, pero no se los hubiera entregado a la gente, al pueblo. Se los hubiera entregado a una empresa constructora, dice que para hacer casas y repararlas dañadas. Los fraudes que ocurrían después de los desastres, porque el apoyo no llegaba a los necesitados, a las familias. Ahora llega de manera directa. Y así está llegando también el apoyo, y eso es muy bueno a los programas sociales. Aquí el presidente nos encargó algo a principios de este año, que todos los maestros de Michoacán también les llegara su apoyo, su pago, sus bonos, sus compensaciones, de manera directa, por tarjeta. Y está llegando. Hoy el 80% de los maestros de Michoacán cobran por tarjeta. Ya nada de cheque ni de efectivo. Aquí la corrupción se acabó. Nada de pago en efectivo. Nada de pago en cheque. Aquí honestidad. Así se alcanza el recurso. Con honestidad. Eso lo estamos haciendo, porque así lo aprendimos, caminando al lado durante décadas con el presidente López Obrador. Y les voy a decir algo, de lo cual me siento muy honrado, amigas y amigos, de seguir caminando y seguiré marchando con el presidente López Obrador. Téngalo por seguro. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con el mensaje del presidente López Obrador en la Universidad de Pajacuarán, allá en el poniente del estado de Michoacán. El presupuesto para garantizar estos derechos. Y además se logró que se estableciera en un transitorio de la Constitución de que año con año tiene que ir aumentando el presupuesto para garantizar estos derechos. Entonces, ya hay muchas cosas que no van a poder quitar. Por ejemplo, ya se estableció en el artículo 28 de la Constitución que no se puede condonar los impuestos. ¿Saben qué pasaba? De que los de mero arriba no pagaban. Nunca pagaban impuestos. Y todavía tenían el descaro de decir de que, qué barbaridad, la economía informal perjudicaba mucho porque los vendedores ambulantes no pagaban impuestos o los que se dedicaban a buscarse la vida como fuera no pagaban impuestos. ¿Y qué es el problema? No. El problema es que las grandes corporaciones, imagínense una empresa grande, 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 imagínense un banco de los más grandes, pues no pagaba impuestos. Se los condonaban. ¿Quién pagaba impuestos? Pues la mayoría del pueblo. Pero esta élite no. Por eso ahora, sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, nos alcanza la recaudación de este año hasta ahora es de 4% arriba de lo que recaudamos en el mismo periodo del año pasado. 4% en términos reales. Porque si le aumentamos lo que es la inflación, estamos hablando del 13% de incremento en la recaudación. Porque ya todos tenemos que actuar con responsabilidad. Ya no hay esos privilegios. Y además es muy humano y muy cristiano. Y hablo de todas las iglesias y hablo también de los libres pensadores. de que tenemos que ser fraternos y aplicar el amor al prójimo. Y eso es lo que nos ha salvado siempre. ¿Por qué? Aquí en Michoacán y en todo México salimos adelante porque tenemos tradiciones, tenemos costumbres. Nuestras familias son lo más solidario que puede haber. La familia es la principal institución de seguridad social que hay en México. Eso nos ha salvado en otros países con todo respeto en Estados Unidos. Van creciendo los hijos, llegan a la adolescencia y ya les dicen ahuequen el ala y aquí no es así. Aquí hasta abusan, se quedan hasta más de la cuenta. No se quieren ir. Bueno, eso son valores culturales, morales, espirituales. Eso es Pajacuarán, eso es Michoacán, eso es México. Muchas gracias. Solicitamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevará a cabo el corte de listón inaugural de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Pajacuarán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, les pedimos a todos ponerse de pie de favor y guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!